Volvemos a hablar de deporte de la fecha 19, Pablo. Así es, vamos a repasar cómo es todo el calendario de este fin de semana plagado de fútbol, por supuesto, tiene que ver con un partido que ya se inició y por supuesto, lo que vendrá. Bueno, al término de Visión 7, Cecilia y Fernando le darán pase a Temperley Vélez. ¡Ah, la cláudera! El sábado, 15.30, Argentino Junior Godoy Cruz. A las 17.15, Estudiantes recibe a Nueva Chicago. 18.10 del sábado, San Lorenzo Gimnasia. Lindo partido, 20 horas. En Rosario, Central, Sarmiento. Y en Santa Fe, en el mismo horario prácticamente, 10 minutos después, Colón Independiente. Vamos al domingo. A las 16, Racing Belgrano. En el mismo horario, en Bahía Blanca, Olimpo recibe a Newbels. 18.15, Boca Unión. 21.30, Crucero del Norte Huracán, que aparentemente tenía un cambio de horario, ¿no? 18 horas del lunes, Tigre Quilmes. 21.10, Banfield-Arsenal. Los postergados, San Martín de San Juan, Lanús, por la muerte de Diego Barizzone. Y por la Copa Libertadores de América, donde River jugará la final el miércoles. Defensa y Justicia postergó su partido con el equipo de River. Y ahora sí, vamos a ver los goles del primer encuentro de esta décimo novena fecha. Porque aguanta la crema, señores. Aguanta la crema, aguanta el negro. También a Traga, allí en su puesto. Y lo vemos. A Leo, que ganó 2 a 1. Y venía mal la mano, ¿eh? Un minuto de silencio. Primero, justamente, por la triste noticia de esta semana, que invitó al fútbol argentino. Muy respetuoso. Y el aplauso del público. La muerte de Barizzone. Después, el momento que rodó la pelota y Miraco había puesto el 1 a 0. Ahora los marplatenses, sorprendiendo a todos. Pésimo, pésimo. El árbitro del partido, Pesota. No cobró un penal muy claro, fue el de Sebastián Martínez a Luguerfio. Después llegó el empate a través del ex-Riverplay, ex-San Lorenzo y Malevo Ferreira. Abajo cruzado. El empate en 1. Y por último, en contra. Llega al centro y León no lo puede creerse. Tiene que matar. De esta manera, ganó Atlético Rafaela. 2 a 1. La resistencia de Rafaela hay que valorarla porque expulsaron a Barbosa. A los 36 del segundo tiempo. Y después a Serrano en el final del partido. Fíjense. Dierna Fuertes. Aquí no se equivocó Pesota. Claramente, fue falta con dos menos. Ganó Atlético Rafaela.